La Universidad del Magdalena a través del Departamento de Estudios Generales y la Editorial Unimagdalena realizó el lanzamiento de la novena edición de la revista Heterotopías, un proyecto digital con el cual se fortalecen las competencias genéricas y comunicativas de los estudiantes de la Alma Mater. Yo escribí un artículo, habla sobre el evallenato, los cambios que este ha tenido desde sus raíces, o sea lo que tradicionalmente se le llama vallenato y lo que actualmente se considera vallenato. Se escogieron 23 trabajos agrupados en artículos académicos, columna de opinión, poemas, reseña crítica, ensayos, fotografía y en esta edición hay una sección de cómics en donde se publicó el segundo puesto del concurso realizado por parte de la Editorial de la Universidad del Magdalena. En esta nueva edición la imagen que ilustra la portada de la revista fue realizada por Laura López Otero, estudiante del Programa de Ingeniería Industrial. Me inspiré en varios sucesos de mi vida que estaba atravesando en aquel momento y la creación de esta portada fue una especie de liberación acerca de esos temas que de pronto estaba pasando internamente. Y el marinero sin brújula, uno de los textos publicados, fue escrito por Daniel Patiño Vázquez, estudiante del Programa de Negocios Internacionales. Porque las personas siempre hablan de la niñez, la adolescencia y la adultez, pero a mí hay un espacio pequeñito en el que no logramos concretar esas adversidades que se nos presentan durante la adolescencia y que quedamos con esas inseguridades en la adultez. La revista ya se encuentra disponible en el apartado Revistas de Divulgación en el sitio editorial.unimagdalena.edu.co, donde estudiantes, graduados, docentes y público en general pueden acceder para deleitarse con el contenido netamente de la comunidad Unimagdalena. Porque la Universidad de Magdalena es el lugar donde los sueños que plasmamos sobre el papel se hacen realidad.